bueno ustedes y así es como vamos a enfocar acá la tía tomasa vean ahí una imagen clara y nítida miren cómo están hirviendo los pescaditos de ahí y ahorita mi tía va a echar este miren uh la la qué rico esto es muy tradicional en semana santa hola aquí los voy a enfocar bien en vez de poche y regresa no no ya se llenó la pila para en el chorro miren ustedes qué rico la verdad que mi tía tiene una mini ventana es automática saben verdad hay dios creada por la naturaleza si se preguntan por qué porque el óxido lo pico y el humo la jodió entonces es algo natural para ustedes entonces aquí disfrutando un frito y delicioso y pues como no se puede quedar atrás el fredio a ustedes ahí como no puede comer pescado pero come huevo ay dios y me encanta qué rico peor con vasito tal vez tiene un pedacito se vaya que me regale y tía para echarle si hay dios le voy a enseñar dónde está mi huevo miren cómo se ve eso a lo mejor lo van a ver raro me prestaba el cucharón lo vamos a mover pero ahí tengo mi huevito con masa miren ahí traje otro huevo porque estaba viendo muy poquito huevo pura encaparina a la charma huevo sí estaba viendo que muy poquito huevo y vieran que qué rica es la torta así con masa sale bien suave verdad me gustaría hacerlo pero con maíz negro para ver cómo queda sea con masa de maíz negro negro rico ajá rico queda negro y rico calidad sí y van a disfrutar ustedes del pescado en en crema no no es en crema en tomate en toromate ay dios ahí va el sartén poderoso en mi pie miren así es mi torta de huevo ya tiene consomé sal todavía no yo no eché nada solo la masa así es simple así es simple está mi vida no se la crean ustedes yo estoy más feliz que todos ahí triste pero feliz dijo no usted yo no estoy feliz nada aquí puro positivo en las buenas y en las malas ustedes el Freddy queriendo cambiar igual que el Brian dice que no está no está feliz o sea que si no está feliz está triste luego dice no ni triste estoy positivo ajá miren solo miren la chulada de reloj que le compré a la Akin ya hace rato a mí como me gusta se ve chula en mi mano en las de ustedes no chulada de reloj que me compró la Mirla ajá chulada de reloj que me compró ajá ajá mentira la Mirla me la regaló a ustedes va a decir la gente que de verdad va a decir la gente que de verdad va a decir la gente que de verdad todo el amor es el amor Mirla como les parece mi nuevo look calidad jefe calidad por ganar puntos o calidad de verdad calidad va que si yo quiero tenerlo así largo yo quiero ganar puntos no que es la verdad la neta y el mío el día se ve en el cuando no te echas crema se ve mal ahí te da crema ahí si se ve calidad eh por echar puntos cuando echas crema se vea no yo te dije así dijo Aurelia ah ya pinta loco más el chiquitivo que tenes así ya se le hinchó mal chiquitivo que le estas viendo lobo ah yo digo que ahí tenes la espina mirate el chute ay de veras fue no checha como te miras como tiene el ojo checha ya ven que se pusiera ya me dijo que de que tiempo le había picado ahí lo tiene checha mira ya ya te agarro la cámara que no te escapas de nada checha mi tía te esta diciendo si quieres tortilla no te agarro la cámara que te da checha esto es tuyo jajajaja y aquí de cerca ustedes no te preocupes checha te puse 4k g 4k g y ya esta mi torta casi ustedes miren que rico le vamos a tomar una foto a mi comida ahí lo han estado ustedes todo muy bonito no te quiero un pelo es tu maja que es puro matillado te lo puedes quebrar que miren el mio es quebradito así de calidad mirame mirame mira ya hoy si ya ya checha si pero no te lo hagas asi ya no te lo hagas te pica no solo me duele si yo siento que es mi ojo cuando lo miro ya checha es mi ojo es mi ojo bueno y acá viene ya Freddy a grabar la sacada de la comida del pescado si ahorita vamos a mostrar miren que rico salio este ay lo gran miren mi torta como todo tu huevo rico miren ustedes van a comer rico tambien si de verdad que me van a comer el huevo que tiene esta rico se mira rico ese huevo que no lo hace pues se pegó es que tiene masa no es huevo solo huevo masa no tiene ay bien y aceite ay no cremen en tu power a ver si no puedes comer es que el checha ya se va verdad bueno le van a empacar su comidita 4 minutos tiene para ir tomate me quieren darte comer pues ahí hay yo compre para todos hay tu tiempo cabal vos mandas dijo dijo mi mamá en todo lo que llega ahí es mejor que coma si no pero aparte sucede si por eso pero para que coma cabal para que no se acompañe ajá pero tortillas hay que tortillas o le falta la gente jales platos ahí adentro si porque querías mi tía pescado seco mamá la checha creo yo de modo que quieren ustedes ay dios importante que come que ha dicho fresco mucho ah el come el come lleva ah pues si ah pues si dijo ah pues si si es rico osea a mi no es que no me gusta simplemente que no lo puedo comer yo se que tal vez me podría desmandar pero no quiero ayer que trabaje muy fuerte me ha doli al pie que fue un gusto y un placer darme dolor jajajaja pero ya pensé que iba a venir saber a donde que voy a chingar con el chico que si ni ah ya fué para chingarlo el chico ya estaba mamá me doli esto ya esta todo el día va vieras que había sido para escuchar el chisme de Bryan Neco lo estaba haciendo ahí pedacitos con el chisme mira aquí me duele ¿Va a ver? Ya lo sé. Cosas que una pasábamos de patojo. No pues sí, son aventuras, cosas que hemos pasado juntos. Es que en ese tiempo cuando me junté con él, juntamos con él así, era cuando yo andaba excepcional. Andaba que, ya sabía, no va a ser mi problema. Y él también tenía problemas, los dos andanos, porque mi sabrina le había ido a la chica. Pero ahí están juntos. Está bueno estar bien. No, yo si no, porque yo me separo, me separeo. Va. Porque yo siento que, yo siento que si me regreso, ya no es la misma confianza ya. Mejor así. Como ahorita puedo salir con a Mirli, toma de maravilla. Mirli, ¿por qué ocultas nuestros sentimientos? Ya tengo que quitar zapatos, zapatazo. Es que yo no estoy bromeando, Mirli. Yo tampoco estoy bromeando con vos. La Mirli se chivea. Mirli, ¿por qué ocultaste? Si mi sugar me va a dejar, vos no me vas a mantener. Mirli, Mirli. ¿Qué? Mírame a los ojos y negame. Como Pedro, como Pedro negó tres veces. Mira, le digo, te niego. Te niego. Es que mira, me ha rido la Mirli. Mirli, negame. Te niego. Te niego. Te lo puedo. Espérate que me encuentre ahí tu sugar, mami. No, no, no. No, no, no. Porque es que va a haber, vamos. Sí, Luis. Pues a mí, yo voy para el parque. Ah, somos unos cuates ahí. Sí. Pero, I love you. No, ya mentira, me echas de fregadero. Me gusta. Ay, la Mirlita no llevamos bien con la Mirlola. Sí, pero que vos sos loco y no hace que ya me vayan a garropear por tu culpa. Nada más se empaja, se va a ver el novio o el amante o el sugar, no sé quién es, va. Pero siempre disculpe, va. Ahora me estás jodiendo a mí, dice. No, ya. ¿Y si no viene a la tuya? Ay, mi amor, discúlpame, pero es que... Esa belleza, mía. Ay, qué raro me estás jodiendo. Ay, qué raro me estás jodiendo. Ay, qué raro me estás jodiendo. Ay, así que me hizo. Así, Merito es. Vos, hombre. No, no, chato, Gabi. Siempre disculpe, va. Siempre disculpe. Ya, verdad. Ya empezó la servición. La tapadera. Yo no sé usted por qué trajo esos platos. De los otros hondos. Es que no encontré. Me llega la Mirlola. Mirlola, no te ha hecho quemar. Porque imagínate que esas lindas manos se quema. La tapadera. La tapadera. Aquí está. Estamos en Cualabacera. ¿Cómo está la comida? Está rica. Buena rica. Ay, qué rica. A ver, ¿cuándo hacemos? Ay, checha. Te vi checha. Vamos a ver. A ver, ¿cuándo hacemos pescado en barbacoa? En barbacoa. ¿Cuándo? Ahí sí, échale salsa. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Con salsa? Sí. Así encima. Ajá. Como usted diga, mi general. Rico, miren. ¿Así o más? Con eso, tío. Miren, miren. Rico, 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 así como a mí me gusta. Qué ricura. Sabrosura. Lindura. Así le dicen uno en el mercado. Pase, mi rey. Que le damos, mi amor. Que lleve y tema. Tema, hija, tenga. Lléveselo. Tema, toma, toma. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué va a llevar? Ajá. Que todo. ¿Qué va a llevar, mi amorcito? ¿Qué le damos? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? 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 Pase adelante. Soy tuyo. Lléveme para su casa. Ay, sí. Miren. ¡Un padre! No puede ser. Un tiburuzín. A mí me gusta la cabeza. Mmm. Porque los huesitos se chupan bien rico. Ajá. ¿Están acá? Sí. Están en cabeza. Sí. ¿Por eso? Es que ahí tiene carne también. Sí. Es que a mí me gusta porque por los huesitos uno los... Sí. A lo mejor me levanto a decir la gente pelada. Parece bueno. Me estaban pelando porque... Dicen que... Vos me dijiste saber cuando fuimos a la playa. Llévate la hielera. ¿Dijiste? ¿Me llevé la hielera con la mirla o no? Hay que ver el video. Que yo creo que la vez cuando iban con la hielera. No sé quién llevaba la hielera. Yo la llevaba con la mirla. Pero... Ellos querían comer todo. ¡Pesad! La hielera llevaba jumbo. ¿Quién quería? Que van que ellos decían que yo no llevé la... Este es mi momento para hablar. Javi. No se va a entrar. Verdad que van que... Mirlita. Ya soy Mirlita la patria. Mi amor. Mi amor. ¿Verdad que entre los dos llevábamos la hielera? Sinceramente no me acuerdo. Mira pues le voy a poner el video para... ¿Poner? No. Sinceramente yo no me acuerdo. Si no me acuerdo no pasó. Yo no me acuerdo que... Yo no estoy peleando. Yo no estoy peleando. Yo venía ahí. Ajá. Aunque sea... No digas peleando porque la gente me va a dar duro por tu cuerpo. Mira pues. ¿Aquí? Allá. Pues cuando nos bajamos. Le bajas el volumen por los anuncios pa. Aquí fue donde nos bajamos. Para que miren. Sí. Vamos acá. Ahí donde se subieron. Ajá. Dios mío. Maldiore en su coca. Muchas tenques. Mira. Ahí tenía yo la hielera en la mano. Mira. Ahí estaba con la hielera. La hielera. La hielera. Ahí tenía. Ahí está mi banquito. Mira. Mira para que la gente no va a hablar. Mira. Ahí está. Mira. En la mano. Bájala que reproduzca. En la mano. La bajamos. Ahí fue cuando la bajamos. Ahí está. Me he venido de ahí. Estoy esperando. Espérate. No se va a oír. Una tarde. Ponle en dos. Y ahí. Miren. Es que se vaya acercando. Mira. Ahí no ha bajado. A Jeremí. Mira. Ahí está. Cuidando a Jeremí. Jeremí. Vamos. 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 Ahí ya te separaste. Mira. Ahí ya te separaste. Voy a traer mi mochila. Voy a traer mi mochila. Voy a traer mi mochila. Va a dejar. Vamos a ver. Yo. Porque ni he visto. Ya ni me acuerdo. Ni he visto el video. Mira. 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 Mira ese guapetón. Lleva la hielera con la futura. Mira. Mira. Pero el camarógrafo no me enfoca. Mira. Allá voy. Allá voy. Ya vieron. Perdón. A toda esa gente. Son chismosillos. Ve. Miren bien todo el video. Mira la gente. Como te sientes. Y ahorita también le están diciendo chismosa la gente. Porque. Bueno amigos. Con esto vamos a dejar el video. Ahí. Aclarando su. Y yo comiendo. Ajá. Ya empezó. Comamos. Nadie. No quieren. Yo estaba diciendo acá uno. Vamos a decir. No. Bueno. Entonces. Así están los platos. Miren. Y aquí está. Bueno. Aquí está el mío. Está rico el pescado. Delicioso. Vamos a probar. A ver. Como que está algo loco va. Ay señor. Si no te lo llevas. Te lo mando. Por el amor de Dios. Ay pa la cara. Jajaja. 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 Te lo llevas o te lo mando. En el nombre de Dios Padre. Hijo Espíritu Santo. Vamos a probar el pescado que hizo la tía Tomasa y Don Freddy. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.